Buenas a todos gente, soy Mayogoy y aquí estamos en minecraft y bueno estamos en el servidor de medieval mine un servidor estilo así roleplay no un poquillo de rpg y tal y bueno la verdad que está bastante chulo llevo unos días jugando y probando y tal y va bastante bien no fijaros que pensaba que era un servidor premium y vamos a poner esto bien vale pensaba que no servidor premium y resulta que es un servidor no premium o sea que puede entrar todo el mundo y bueno os voy a enseñar un poquito lo que viene siendo el respawn esto es una especie de castillo como digo es todo estilo un poquito así medieval y está bastante chulo y tal no y bueno vamos a aparecer aparecemos una especie de pasillo que nos pondrían lo que vienen siendo las reglas y normas y todo el tema no lo que viene siendo habitual no no romper nada de otro subario no acabar dentro de las ciudades y todo el tema este no no insultar lo que viene siendo lógico no y bueno voy a ser un poquito lo que vendría siendo el respawn una vez que ha recorrido el pasillo de las normas por llamarlo así vendríamos a lo que es esto que una vez que tú escribes el comando spawn veis tardamos segunditos en hacer el teletransporte no es instantáneo pues nos vendría mandando lo que es aquí al puente que lleva al castillo principal por decirlo así aquí hay una especie de mercado que lo veremos y bueno vienen siendo lo que son los digamos portales hacia diferentes sitios del mapa no esto digamos son los portales oficiales a diferentes torres del reino y todo el tema tenemos viendo poco a poco todo esto no y bueno como veis pues hay diferentes salidas y tal ciudades todo el tema no y en la parte de arriba tenemos esto que viene siendo lo que nos llevan a unas una especie de dimensión de parcelas libres que todo eso ya iremos viendo cómo se hace y todo el todo el tema ese no y esto son una especie de ciudades que están haciendo se ve que no son oficiales todavía están de estar en construcción o algo así ya que te pone aquí no oficial claramente en todas ellas pero como veis hay unas pocas la verdad que desde que he entrado el server pues ha ido aumentando poco a poco fijaros que hay bastante gente y eso que hoy es domingo y la cosa está un poquillo más floja y tal pero bueno hay buen ambiente la verdad que los chavales lo están llevando bastante bien el servidor los administradores y todo el tema no se lo están currando bastante intentan que todo sea así bastante legal no hay gente beat no hay gente premium por eso sea beat premium bueno yo siempre viene y no tengo ningún tipo de privilegio o sea absolutamente nadie tiene ningún tipo de privilegio lo que tú ganes te lo vas a ganar trabajando ya que puedes elegir una serie de trabajos y todo el tema no que ya yo seguiré diciendo cómo hay todo eso una especie de mercado de no pc es que la verdad que es bastante caro pero que lo hacen para que tú pues te ocurre es las cosas no de esto está aquí si tú te quiere gastar la pasta pues mira de la gastas pero la cuestión es que lo ponen muy caro hay ocasiones que no está tan caro pero bueno tiene un precio bastante elevado para que tú pues si quiere gastar te lo puedes lo que hay no por ejemplo fijar a lo que valen los discos 5000 o sea no es fácil comprar aquí pero bueno digamos los que es como un último recurso por si no lo encontráis en el mercado principal que también hay otro mercado donde cualquiera puede poner a vender sus cosas y puedes comprar y todo eso no lo primero que vamos a hacer y yo voy a enseñar es lo de las parcelas libres esto por aquí vale digamos que esto es otra dimensión donde está lleno de a ver si me carga de esto que siempre que grabo el flash me hace un poco de pirula como yo veis como veis tengo allí vamos a hacer una aquí tengo una casa que está por allí cuando te reservas y te registras en el foro y todo el tema en la página oficial y todo eso ya ves que has hecho todo tú puedes entrar aquí y poner blog me no estoy seguro si era todos juntos y me perdiera junto por explotar mi auto y automáticamente te asigna una parcela una parcela que se haya para ti que está protegida ya y te mande y te la hacen en este mundo por ejemplo como ésta está vacía no tiene un poquito de la jaura a veces no sé si la que es por mi wifi o porque bueno ya estoy aquí parece que se me ha caído cualquier cosa no sé ya sabéis que como con el wifi todo el tema pues a veces me hace un poco de pirula y tal bueno como veis son parcelas que te asignan automáticamente con el comando ese que os he puesto ahí nada más entrar en el server te dan una esta de juan carlos no sé que no sé quién es la verdad me suena el nombre pero no sé quién es bueno te dan una parcela que tú una vez que te dé la parcela así que puedes hacer de set home para venir directamente a esa parcela ya o si tienes el rey más instalado que te lo dejan que está permitido a parte de lote fine también pues te lo puedes marcar todo aquí no y bien y como yo tengo allí que yo no tengo allí bueno si al final sí que tengo set home tengo allí un home porque tengo la posibilidad de tener dos ya que soy aldea no estoy en el rango de aldea no entonces como os he dicho pues eso tú ponéis cuando estás en el servidor todo el tema o sea todo el tema que manía con todo el tema cuando entras en el registro en el servidor está registrado y todo eso pues si quieres una casa primero que puedes hacer es irte a por ahí a investigar a tu bola y construir la casa no tú quieras y luego protegerla con presiden que su sistema de protección que ya os enseñaré próximamente o poner esto y te manda a una de estas parcelas y está protegida ya automáticamente y todo eso y bueno en esta especie de dimensión y tal no pasas hambre no hay enemigos digamos que sólo para construir o para bueno para tener aquí un huertecillo lo que sea y tal no o venite aquí tranquilamente y pasar aquí el ratillo entonces como veis hay diferentes casas la verdad que hay algunas construcciones pero está bastante por hacer fijaros esa que chula es una especie de campanario en la verdad está bastante guapa y le han roto algo a no pone una l no no está bastante bien esa casa está guapa hay una especie de templo y tal joder la verdad es la han currado bastante ya que el servidor es un servidor survival o sea que aquí nadie tiene creativo ni nada ni nada de nada y como te digo nadie tiene ningún tipo de privilegios y bueno se ha hecho una especie de torre allí no se entra un polín para saltar o algo así o se quería suicidar no sé bien por qué se ha hecho pero bueno bueno pues vamos a ir ya que estamos a ir para allá camino a mi casa fíjense que aquí hay una especie de templo y tal como te digo es un mundo que es pues tú puedes estar aquí tranquilamente no pasas hambre en ningún momento no hay enemigos así que hay animales como veis bueno pues viene aquí a hacer un guardecito lo que sea y acepta una casa afuera en el mundo normal digamos así o como tú quieras no vamos a llegar hasta allí te voy a enseñar un poco mi casa y de paso vemos las que hay por aquí así ya un poquillo corre majo no te cansas tío tú 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 como veis esta está una especie de todas tienen un toque así medieval y tal y bueno está bastante guapa así toda de madera y tal no está nada más no está normal con esto se ha hecho un bosque tío este fíjate se ha hecho se ha hecho una casa y la rodeado con un bosque este quiere privacidad sabes que está aquí vamos sexo loco o algo porque a mí no me ve nadie ya se ha hecho una piscinilla y tal y acusión lo que sea mi vecino este mi vecino fíjate cómo se llama mi vecino al moro al al ground al ground hardware bueno no sé tío un nombre muy raro y bueno esto sería lo que viene siendo mi parcela como veis aquí pone el dueño y todo eso ves el mago mayokobi y bueno hoy se ha puesto aquí una especie de huertecillo y tal la verdad que no la tengo muy muy currada ya que tengo otra por ahí fuera que ya os enseñaré bueno he hecho una especie así de tejado así de estos piramidal y bueno quiero ir arreglando poco a poco no hay ninguna prisa así que como comprenderéis la tengo como segunda residencia y en la que menos he estado por ella no y bueno vamos a volver al spawn y sigo explicando allí como siempre que haces algún tipo de teleport tarda unos 5 segundos vale no es un spawn inmediato la verdad que está bien no porque tiene así su puntillo de riesgo y tal no es que haya un bicho pues hacer homo y ahora me piro no no tienes que esperar 5 segundos y sin moverte vamos a seguir viendo a ver para ti 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 bueno son llevaría lo que son las parcelas principales todo eso esto sería lo de la torre del reino vamos a ir a verlo ha hecho un vistazo ya que es donde tienes que venir para ir subiendo de nivel de nivel o de rango mejor dicho aquí tenemos a nuestro amigo la muerte qué pasa tío bueno como veis cuando tienes 20.000 que por cierto yo no sé el dinero que tengo para ver el dinero que tienes que poner money tengo 67 porque tengo mucho o casi todo tengo que ha sido metido en el banco que lo queremos para ya no entonces mira del primer nivel aquí veis que es aldeano y te da esa serie de ventajillas y tal no un máximo de dos homes que es el que actualmente soy yo no y una parcela una residencia de hasta 50 por 50 como veis es una residencia bastante grande cuando eres es digamos que simplemente eres visitante o no llegas a nadie no tiene ningún rango tu parcela puede ser de 30 por 30 que no está nada mal no es una parcela bastante también considerable entonces cuando tienes 80.000 puedes subir a explorador y aquí veis pues tener dos residencias de 50 por 50 máximo de tres homes y también te dan dos bloques de hierro y tal ya que bueno es una cantidad bastante elevada y conforme va subiendo pues vamos viendo que hay cinco rangos hoy que me caigo ahora esto se me la veo hay cinco rangos aquí tenemos la de guerrero con todo ese tipo de ventajas tres residencias de 55 homes total 200.000 no y llegaríamos a lo que viene siendo digamos la zona la zona vamos aquí está el paradín 400 mil cinco residencias de 60 por 60 10 homes un montón de cosas bueno y este vendría siendo lo que es el rango más alto que es noble que cuesta 650 mil y tiene la característica de después tener 20 homes 10 residencias de 60 por 60 te regalan cinco bloques de diamante pero estarán si no está mal si no recuerdo mal te dura un mes y tienes que ir renovando lo tienes que renovando le te cuesta 120 mil al mes o sea que no sale nada barato ser ser noble no entonces bueno eso se venían vamos a no lo que no voy a ponerlo de login vamos al spa esto vendría siendo lo que son los rangos en el server no los diferentes rangos la verdad que cuesta bastante cuesta bastante llegar a todos ellos no yo como digo soy aldeano llevo una semanita y dándole caña cuando entras al server lo primero que tienes que hacer es pillar uno de los trabajos que hay llamamos job browser y vemos los diferentes curros que hay no hay como veis tenemos minero constructor granjero cazador herrero alquimista y mago y si ponéis a ver si no me acuerdo jobs info y pones el trabajo que quieres cazador por ejemplo aquí tenemos nuestro amigo josep que pasa yo sé como veis te pone en qué consiste el trabajo y la cantidad de dinero que te dan pues lo de cazador sería matar este tipo de bichos y tal hay una cosa que si quita saben si rompes arena te descuentan experiencia y dinero no sé por qué es una norma del ser no sé será para que no destruyan mucho el panorama del ser y todo eso no no sé si es que la gente se dedicaba antes a destruir los los desiertos o algo pero el caso es que el ambiente trabajos por quitar arena te va quitando un poquillo de dinero y de experiencia bueno hemos dicho aquí están toda esta clase de parcelas parcelas al mercado vamos a mercados minas parcelas de nieve estos deben ser diferentes ciudades oficiales supongo para conseguir una parcela en cada una de esas ciudades pues tendréis que hablar con supongo que tenga haber un alcalde o algo así o un dueño un honor o algo de esto qué pasa que viva que viva y bueno entonces vamos a ir al mercado digamos que es algo injusto en el teléfono no estás aquí vamos que ese es el mercado público donde tú puedes venir y comprar lo que quieras aquí te pone los precios y todo todo el tema este no tienes que dejar porque algunos que se flipan con los precios y bueno te ponen un precio que no veas tú que también puedes venir y compre poner a la venta lo que tú quieras en los baúles que veas vacíos hay tres plantas o sea que por baúles no será en todas en cada una de ellas hay un baúl o sea un baúl hay baúles repartidos por todo así como aquí abajo y cuando tú llegas aquí le das con un objeto por ejemplo con el hacha mes y te pone a qué precio quieres poner el hacha tú pondrías el chat podrías el precio y automáticamente esta tienda sería tuya luego con el segundo botón del ratón abrirás el cofre y metrías la cantidad de material que estés vendiendo que tú quieras y bueno como veis si apretas aquí es a la información de quién es la tienda el precio la cantidad todo eso no la verdad que está bastante bien es un sistema bastante simple y efectivo luego también hay hay una forma de que cada uno tenga su tienda depende qué ciudad y tal por supuesto pidiendo permiso anteriormente al dueño o quien sea alcalde o lo que sea de cada ciudad y luego puedes hacer un poquito como yo vamos a ir a nuestro home y darte una vuelta por el mapa una huerta una vuelta darte una vuelta por el mapa y vaya respawn que tengo aquí y montarte tu casa donde tú quieras y protegerlo con residents que es un sistema que tú con un palito de estos vale digamos un palito de estos tiene que ser con un palo de estos de hecho digamos que tienes una zona tu parcela ya hecha no sé recordar que cuando no eres nada eres digamos que acabo de entrar y está registrado eso que no tienes ni rango de aldeano y nada tienes una parcela pues en una parcela de 30 por 30 entonces tú te hace tu parcelita marcas aquí con el botón izquierdo del ratón te vas a la otra esquina de la parcela digamos que está aquí aunque sea más grande pero bueno marcas con el botón derecho y se marcaría lo que es la parcela no luego con un comando que está todo explicado después todo esto está explicado en el foro del servidor bastante bien la verdad que lo tienen todo bastante bien explicado los chicos como digo se lo han currado bastante y cuidan bastante el servidor y tal todo esto pues pues sólo tenéis explicado en el foro le voy a echar un vistazo o cualquier duda lo podéis preguntar aquí o si está en el foro mejor lo miráis en el foro y tal no y bueno pues como veis me echo aquí una choza ya que soy aldea no tengo una choza aquí que está muy muy por por arreglar y todo todo el tema no porque como veis el suelo está ahí un poquillo chuflo aunque tengo esta zona aquí bastante bien arregladilla y bueno tengo que arreglar todavía no sé qué poner por aquí si más huertos a una piscinilla o algo y bueno como veis he puesto ahí lo de majo una m en rojo que me ha parecido curioso la verdad que parece lo del fútbol club barcelona y mira yo soy el madrid pero bueno y bueno pues como veis tengo aquí todo el huerto las cañas de azúcar todo eso aquí dentro tengo más cositas en la cabeza mía la de dolce que ya se enseñan la casa tiene por ahí al lado bueno pues aquí tengo la entrada es un poco caótica de momento como os he dicho todavía no tengo nada demasiado ordenado un montón de baúles con diferentes materiales y objetos y todo eso no un montón de hornos más bien aquí tenemos una calabaza ya me empaca hombre vale me ha vuelto por aquí como veis hay que dejar sitio para que las calabazas pues que caen más o menos aleatoriamente pues le dejo hueco aquí y aquí para que no me destrocen el resto de la plantación no y bueno la casa es de momento bastante simplona no la tengo demasiado decorar aquí tengo lo que vendría siendo un sótano ahí tengo la una especie de mina personal y tenemos la lo que vendría siendo el jacuzzi uepa metemos aquí en el web con una cerilla medio bueno vamos para afuera a ver por donde salgo bueno debajo tengo la mina que la enseñar es y eso que es una mina bastante grande ya que está yo no como se diga o mazmorra aquí bueno nos enseñó a enseñar a la parte de arriba que no es que esté muy muy como veis majo al revés parece que ponga hola o mola o malo bueno no sé esta es una planta aún no he hecho nada la verdad que no sé todavía qué hacer no me puesto todavía el tema de decoración y tal más que nada me he puesto a fabricarla así un poquito todo esto lo hice ayer me parece que queda bastante bien porque puedes ver así el horizonte y todo el tema ahí está la casa de dolce que la tiene un poco tal la sala de encantamientos que bueno me faltamos por algunas librerías y todo eso pero bueno ya tengo aquí más o menos montadito el tema y voy encantando de vez en cuando aquí tengo otra habitación que no estoy seguro que pondré he pensado poner una habitación pero no sé yo porque poner una cama como sabéis no sirve de mucho ya que no puedes dormir tú solo debería dormir todo el servidor para que pasara la noche o sea que bueno sería más que nada en plan de colación así que voy a enseñar un poco por ahí fuera la misma queda bastante chula está hecha con red con restos son bloques de restos abrimos aquí de noche no la jugamos va hay también por hecho esta especie de muro porque no paraban de meterseme bichos de creepers y todo eso y bueno la verdad que era un poco coñazo no no sé si me parece que tiene al puesto alguna cosilla como es cada vez que entras en la residencia que te pone mira se ha puesto tu burdel de nombre te pone que entras y sales en la residencia de esa persona parece que tienen puesto algo de para que salga más mucho algo así tras tras por detrás también aquí está noche con mi cabeza que me dejé que me matara si no no podría burdel dolce solo chicas como veis está protegido no puedo entrar ni yo alguien de todo el huerto se ha hecho una piscina súper cutre el cabrón con corriente y todo una piscina con olas no se puede salir aquí vamos ha hecho una casa aquí un poquito así la verdad que la ayuda yo casi tuve que me pincho tuve que ayudar yo casi todo porque él no tiene demasiada idea de que vienen los creepers vamos de lo que es el minecraft y tal bueno que el día entrar no sé si volverá a entrar pero bueno a lo mejor después de ver el vídeo se lo piensa un poquito no me siguen o que no no me siguen a bien vale vamos de aquí bueno servidor si no me equivoco también hay arena hay una especie de paintball y bueno lo que nos he dicho que el servidor es pvp o sea tú puedes pelear en todo lo que no sea ciudades por ejemplo aquí mismo podría pelear pero dentro de la residencia de cada uno no hay pvp más o menos como si fuera el lineaje o sea dentro de las ciudades no hay pvp pero todo el resto del mapa pues sí que sí que hay pvp no podéis matar aunque cuando tú te mata a un otro jugador no pierdes absolutamente nada vale lo único que puede joderse un poco la armadura y tal por la pelea pero bueno y otra cosa también buena que si te matan bicho lo que sea no se pierde las cosas de metal ni las de diamante no pierde la armadura tampoco eso sí perdidas estas cosillas y tal pero bueno si lo de menos y si te casas la lava me parece que tampoco pierdes lo que es de metal y eso no cosa que está bastante bien porque la verdad que hacer todo eso y luego perderlo por alguno fallito pues sería un poco coñazo no y no sé si hacer alguna especie de mirador o poner hay una especie de para poder subir sabes hacer una especie de torreón o algo así darle viendo la verdad que me falta mucho por hacer la casa y tal y bueno chicos vamos a ver como esto aquí vale a ver bajo control esto bajo vale yo un chico de momento yo creo que vamos a dejar por aquí espero que os ha gustado el vídeo como os he dicho dejaré la ip del servidor en la descripción como sabéis podéis entrar ya que es un servidor no premium y va bastante bien no hay demasiado lag la verdad que no noto demasiada diferencia con otros servidores premium a veces sí que hay un poquillo de la pero bueno no sé si es cosa mía de wifi o de mano así que nada os aconsejo que paséis por el servidor antes de nada meteros en la página que también la dejaré en la descripción os leéis un poquillo las normalidades para que no os deten caña los administradores sobre todo lo normal no romper nada no insultar no bueno lo típico y nada chicos espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chicos